no 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 quita quita que si no me censuran el vídeo buenas noches fin del vídeo adiós nombre no es broma muy buenas arriba del concavenator y hoy les traigo el nuevo episodio de la serie esta y vamos a continuarlo por donde lo dejamos en la batalla de rostov el 21 de noviembre 1941 el 21 de noviembre 1941 en el sur del frente oriental el grupo de ejércitos al sur de alemania llegó a rostov el 17 de noviembre las lluvias de otoño habían comenzado la falta de carreteras se había puesto en frenar el avance del primer ejército páncer las fuerzas alemanas capturaron a 10.000 tropas soviéticas y el 21 de noviembre se hizo cargo de la ciudad seis días después él joder trijes es séptimo séptimo no sé si lo he dicho bien ejército del contragolpe atacó desde el norte y amenazó con rodear al ejército alemán tercero sobre sobrecargado el primer ejército páncer fue obligado a regresar al al río nilus digo mius en tanganrog esto está marcado como el primer retiro alemán significativo del ejército rojo retomó rostov el 28 de noviembre vale volvemos volvemos a ser la la us como en el anterior y lo que tiene alemania son tanques y infantería pues parece fácil en ponemos antitanques ahí no sé antitanques aquí voy a ver si tiene lo mismo si tiene lo mismo antitanque y debería poner tanques dos tanques aquí y vaya por dios a ver no 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 se me ocurre o sí 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 ahí ahí va artillería a un auto propulsada a ver si podemos poner algo más fusilero de asalto podríamos probar vale vamos a ver espero que funcione por ahora sí parece que va funcionando tiene toda la pinta tiene toda la pinta que no 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 porque no por qué sí vamos 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 ha salido volando a tomar por culo Y pues bueno, hemos ganado. El siguiente va a ser la batalla de Moscú, que lo voy a dejar para el próximo vídeo. Recordad darle like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.